Bienvenidos a Far Cry 5, el esperadísimo título de Ubisoft ambientado en las profundas tierras de Montana. Este divertidísimo sandbox seguramente volverá a ser criticado por su falta de innovación después de que Far Cry 3 marcará los estándares de la saga, pero a día de hoy es sin duda la mejor entrega de la franquicia, siendo la más completa, pulida, divertida y espectacular y la que hace prácticamente todo bien a pesar de tener una ambición desmedida. Debido a lo cuidados que están todos sus contenidos, nos ha recordado al reciente Assassin's Creed Origins, con más de un centenar de misiones muy elaboradas y sorprendentemente variadas, más un sinfín de actividades y posibilidades jugables, todo dentro de una ambientación excepcional, algo en lo que nunca fallan los juegos de Ubisoft y en lo que consiguen superarse con cada nueva aventura. Sin duda, estamos ante un juegazo de acción que va a encantar a los muchos seguidores de la saga, pero que cualquier amante del género debería probar, ya que una vez más ofrecen una propuesta única en la que se nota, y mucho, los años de experiencia trabajando sobre la misma base. Algo muy importante en cada nuevo Far Cry es el cambio de ambientación, ya que vas a pasar muchas horas recorriendo sus bellos paisajes naturales y tanto la fauna como los vehículos, las armas y la narrativa se ven afectados por el escenario donde transcurre. Far Cry 5 nos lleva a Montana, Estados Unidos, por lo que la saga abandona por primera vez las localizaciones exóticas y se va a un lugar muy distinto. El ficticio condado de Hope ha sido tomado por una secta religiosa, la Puerta del Edén, con su carismático e inquietante líder Joseph Seed al frente. Este grupo cree que el fin del mundo está cerca y ha creado un ejército que está realizando todo tipo de atrocidades a los que no se unen a su causa. Nuestro objetivo será detenerlos y para hacerlo tendremos más libertad que nunca, adentrándonos en una estructura no lineal realmente adictiva. A pesar de lo que podría parecer en un principio, el juego no se ceba en criticar el fanatismo religioso y más bien es una mera excusa para tocar un montón de temas distintos. Aprovecha que transcurre en Estados Unidos para realizar una crítica sobre la propia nación y toda la sociedad contemporánea sin dejar títere con cabeza, algo en lo que nos ha recordado mucho a la saga Grand Theft Auto, haciendo gala de mucho humor negro y muy malababa. No esperéis una gran historia, sino un montón de relatos más o menos interesantes, protagonizados por una serie de personajes a cada cual más excéntrico, lo que se aprovecha para abordar todo tipo de temas y ponernos en un sinfín de situaciones diferentes. La propia estructura del juego, tan abierta que nos deja realizar las misiones en el orden que queramos, no permite ofrecernos una gran historia en el sentido más tradicional y la narrativa, consciente de esto, prácticamente ni lo intenta, adoptándose su estructura a la de un sandbox total. Tienes que salir de aquí antes de que empiece otra vez. Es curioso que el gran villano Joseph Seed tiene una presencia más implícita que explícita en el relato y son sus tres heraldos los que tienen más peso a lo largo de toda la aventura, por lo que podríamos hablar de que Far Cry 5 no solo tiene un gran enemigo, sino cuatro. Eso sí, nos cansa un poco ya esa fórmula narrativa de un chalado soltando un soliloqueo mientras nuestro protagonista permanece mudo, algo que se repite demasiadas veces a lo largo de la aventura. Por lo tanto, si buscas una gran historia, este no es tu juego, aunque si vas a encontrar un montón de diálogos, situaciones y reflexiones interesantes, divertidas y con muy mala leche, donde se nota que sus guionistas se lo han pasado en grande. Jugablemente no hay cambios demasiado importantes en la fórmula, encontrando escenarios enormes que ofrecen diferentes aproximaciones, con un montón de armas y vehículos que nos permiten resolver cada misión como más nos guste, con sigilo, con acción directa o mezclando ambos estilos. Todo lo bueno de anteriores Far Cry se mantiene y se pule, y como juego de acción funciona genial, sobre todo si eres fan de la saga, ya que te vas a sentir como en casa desde el primer minuto. La novedad que más se hace notar es su nueva estructura, más abierta que nunca, ya que desde el principio del juego tenemos disponibles tres regiones con más de 130 misiones, pudiendo afrontarlas en el orden que queramos. Cada región está liderada por un heraldo y nuestro objetivo es realizar todo tipo de actividades hasta llenar un medidor de resistencia que nos permitirá enfrentarnos al gran villano de la región. Una estructura simple y clara que no está exenta de sorpresas y momentos inesperados, pero que no necesita provocar artificialmente el espectáculo con demasiadas misiones guionizadas. Sin duda, estamos ante un sandbox en el sentido más puro de la palabra, siendo realmente divertido y donde no hay ni un segundo para el aburrimiento. Esta libertad también se ha contagiado a su sistema de progresión, pudiendo desbloquear las habilidades y mejoras a nuestro antojo mediante unos puntos de talento que obtendremos, tanto explorando los escenarios y recogiendo coleccionables, como realizando las decenas de desafíos que premian cualquier manera de jugar, como por ejemplo alcanzar un número de bajas o eliminar animales. La otra gran novedad de la jugabilidad son los combatientes aliados, una serie de personajes manejados por la IA y que te acompañarán en tu aventura. En cualquier lugar del mapa puede reclutarlos, ya que son miembros de la resistencia y se unen encantados al combate, pudiendo darles sencillas órdenes, como que se muevan a una posición o que ataquen a un enemigo. Dentro de estos aliados hay nueve especialistas, unos personajes que reclutaremos después de realizar una misión y que cuentan con habilidades y características especiales. Entre ellos encontramos un perro que puede marcar a los enemigos y atacarlos, un piloto que te ayuda con un avión desde el aire, una temible francotiradora o, por ejemplo, un enorme oso. Todos los especialistas son muy diferentes entre sí y son convenientes para determinadas situaciones o maneras de jugar. Además de darles órdenes, también te pueden revivir si caes en combate, aunque tú también te tienes que preocupar por ellos, ya que si mueren, tardan unos minutos en reaparecer. Es una decisión de diseño bastante valiente y, a diferencia de otros juegos, aquí los enemigos ven a los aliados cuando estás intentando jugar con sigilo, así que usando la infiltración es mejor ir solo o acompañado de los especialistas adecuados. También es importante destacar que en esta ocasión se puede jugar la campaña al completo entre dos jugadores a través de internet, por lo que si ya es divertido en solitario, imaginad en compañía de un amigo. Sin duda, las risas y los momentos épicos están garantizados. Elementos que ya estaban en anteriores entregas, como los vehículos, aquí funcionan un poco mejor tanto por tierra, mar y aire, y de manera muy sutil, todo está más pulido. Donde más lo hemos notado es en la variedad de misiones, que sorprende teniendo en cuenta que hay más de 130 y que no deja de ser un juego de tiros. Sin embargo, nunca hemos tenido la sensación de estar repitiendo situaciones o de caer en la monotonía, y eso tiene un mérito enorme en un juego tan generoso en contenidos. En Far Cry 5 todo está muy cuidado, desde las misiones principales y secundarias que cuesta diferenciar por lo elaboradas que son, hasta las actividades adicionales. Incluso hay unas gamberras pruebas de velocidad contra reloj, con vehículos aéreos y terrestres, y un minijuego como la pesca, un momento ideal para la relajación entre tanto tiroteo. Completar la campaña principal nos llevará unas 20 horas, dejando todavía más de 50 misiones pendientes y otras tantas actividades y coleccionables. En la vertiente multijugador, el editor de niveles ya estaba presente en anteriores entregas, pero no tenía tanta importancia. En esta ocasión le han dado un envoltorio mucho más atractivo, bajo el nombre Far Cry Arcade, y podremos acceder directamente desde la campaña. Con el editor de niveles podremos crear todo tipo de mapas, utilizando materiales de la propia saga o de otros títulos de la compañía. Además, será posible diseñar desafíos para un jugador o cooperativos, o dar forma a mapas para el multijugador competitivo para hasta 12 jugadores. Estos contenidos se comparten entre la comunidad, por lo que si no te apetece crear nada y solo quieres jugar, tendrás cientos de mapas y niveles para disfrutar. También hay un sistema de subida de niveles por jugar partidas en Far Cry Arcade, que está conectado directamente con la campaña, por lo que las mejoras y recompensas que obtengamos en ambos modos se mantendrán, incitando así de manera natural a que nos movamos entre ambos, juegos. Por la manera en la que se ha encajado y lo divertido de su propuesta, creemos que se le va a hacer mucho más caso al editor de niveles en Far Cry 5. Estamos tan acostumbrados a que Ubisoft nos brinde estos mundos abiertos tan grandes, detallados y bellos, que caemos en el riesgo de no valorarlos en su justa medida, y es que son simplemente alucinantes. En cada nuevo juego se superan con la ambientación, y eso ocurre nuevamente con Far Cry 5, uno de los mundos abiertos más detallados y vivos que hemos visto nunca en un videojuego. Independientemente de la plataforma escogida para jugarlo, todas las versiones de consola lucen muy bien. En todas ellas podremos jugar a 30 fotogramas por segundo, así que hay que acudir al PC para poder disfrutarlo a 60 FPS. Hay un poco de popping o aparición repentina de elementos que se aprecia sobre todo cuando vamos en vehículos. También hay ciertos detalles que se echan en falta en la saga, como cambios meteorológicos, pero en general es un juego muy sólido y vistoso, y con altos valores de producción. También nos encontramos un genial apartado de sonido, con efectos sobresalientes en la recreación de las armas o la ambientación de la naturaleza, y con una banda sonora sobresaliente, con una presencia más importante que en anteriores entregas, incluso narrativa. La guinda la pone el doblaje al castellano, que nos atreveríamos a decir que posiblemente sea el mejor que hemos escuchado en un videojuego de Ubisoft. Far Cry 5 nos ha encantado, con una fórmula que a base de pulir y mejorar sigue funcionando igual de bien que hace 6 años, pero con más posibilidades jugables que nunca, con los contenidos más elaborados y cuidados de toda la serie, y con una ambientación realmente atractiva y diferente dentro de la saga. Sin duda es un juego de acción sobresaliente que solo falla en construir una gran historia y en su falta de innovación y de grandes novedades jugables. Por lo tanto, si disfrutaste anteriormente de algún Far Cry y te gusta su propuesta, no te lo pienses, te va a encantar. Si simplemente eres un amante del género, aquí hay muchos y muy buenos motivos para estar entretenido durante un buen puñado de horas con una aventura de acción divertidísima. We won't listen to their crying. They had their chance to see the light. We won't be handing out no pardons. Cause the world is gonna end tonight. See the rabbits running. See the mountains shake. Now the sea is flooding and the earth begins to quake.